Bueno, pues un honor tener a Harris Margolis en esta grabación. ¿Qué te puedo decir? Es un sueño. Yo creo que muy pocos bateristas pueden darse el lujo de estar celebrando un cuarto de siglo de vida como bateristas en la escena y pues de tener un invitado de tan lujo en esta grabación. Bueno, muy padre. La verdad es que es grandioso tener a Harris. Es este... ¿Qué te puedo decir? Pues es sentimiento, es feeling, es energía. Híjole, no sé, una gran camaradería. Realmente es una gran persona, un extraordinario ser humano con quien se puede trabajar, se puede... Vamos, él no está tanto como que hice una toma y me tengo que ir, ¿no? O sea, él es perfección y toma tras toma hasta tenerla lo mejor posible, ¿no? De su sonido y en beneficio de la producción. No sé, me siento honrado, la verdad, en tener un invitado de honor a Harris en esta producción. No sé, lo considero un hermano enorme y, este... No sé, le doy un cariño enorme a Harris, de verdad. Sí, sí, sí. Gracias, Harris, por estar aquí en esta producción. Todo mi corazón. No sé, me siento, me siento. Gracias. Gracias.